En el gimnasio municipal de la comuna de Angol se realizó la ceremonia de entrega de 403 subsidios de mejoramiento a diferentes familias de la comuna de Angol. Estamos celebrando, ¿no es cierto?, culminando toda una etapa final y de mucho esfuerzo de las familias que postularon a lo que se llama el PPF, en donde se postulan, ¿no es cierto?, se generan los ahorros y estamos 49 familias, más de 8 comités, recibiendo, como lo señalaba, por fin la casa propia. Así que, felices como gobierno. ¿Este subsidio de mejoramiento viene a entregar una mejor calidad de vida a tu vecino? Sin lugar a dudas, mira, siempre hemos señalado y lo señalamos hasta hace un momento, lo más importante es mejorar el metraje, hemos hecho un esfuerzo como gobierno importante, mejorar el metraje de la casa, pero también, ¿qué tipo de casa tenemos? Cerámica, 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 perimetral, eso es lo que es súper importante también, los vidrios, las ventanas de las casas, también estamos haciendo esfuerzos tremendos con este subsidio, así que, contento de poder hacer como gobierno. En esta actividad también participó la primera autoridad comunal, el alcalde Enrique Neira. 403 familias de nuestra comuna que ven con mucha ilusión y esperanza la posibilidad de mejorar sus viviendas y ampliar sus viviendas, así que quiero extender un público agradecimiento a todas las autoridades que hoy día nos acompañaron, indudablemente que para todas estas familias es tremendamente importante, sabemos cómo llegan los recursos a las comunas, esto no llega por magia, hay detrás de esto un presupuesto del gobierno central que es aprobado por los parlamentarios, que después llega a los gobiernos regionales y esto paulatinamente hasta que llega a los beneficiarios, en este caso a las comunas, así que como alcalde feliz, feliz por estas 403 familias. Estos 403 subsidios vienen a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la capital de Mayeco, así finalizó el alcalde de Angol, Enrique Neira.